Señor, esa es física, esa que estás probando, tú. Sí, es lo único que me da, para encadenarla me da cosa, porque... Hay más fáciles. Chapa, chapa se hace. Hay una por allí que se llama Todorí, si se te hace en las... No, pero me gusta de tener cosas así, tío. ¿Cómo se llama? Todorí. Todorí. Pues hay una ahí al lado, tío. Venga, eh. Venga, eh. Ahí está. Venga. ¿Me gusta? Venga, ahí. Venga, ¿eh? Venga. Ahí. Justa derecha. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Muy bien. Vetele bien ahora, pues. Venga, eso es. Venga, mi dedo, venga, venga, venga. Ya aguantas, ¿eh? Venga, ahí, aguanta, venga, venga, venga. Venga, ahí. Venga, ahí. Venga, a punta izquierda. Venga, ahí. Venga, arriba. A las tres. Eso es. Venga, aquí derecha, chapa. Venga, ahí arriba. Venga, arriba, así, y ya está. Venga, arriba. Allí, hay abajo. Venga, arriba, arriba, ahí arriba, y ya está. Ya está, Alidar. Ya está. Ya está. Ya está. Venga, yo veo! Buena! Siiii! Era loquito, vale? Por ahí quiere darlo! Venga, eh! Venga, muy bien! Venga! Rebotas! Venga, punta, eh! Punta derecha! Y venga, bici! Venga, 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 venga! Muy bien! Venga, eso es! Venga, mi dedo, venga, venga, venga! Y aguantas, eh! Y ahí, aguanta, venga, venga, venga! Muy bien! Venga, ahí! Venga, ahí! Venga, punta izquierda! Venga, ahí! Venga, arriba! A las tres! Eso es! Venga, pie derecho y chapas! Bien! Venga, ahí! Arriba! Un pasín y ya está! Fuerte! Bien! Bien! Ya está! Ya está! Titán! Ya está! Madre mía, tengo un Parkinson! Buena, tío! Buena! Chíiii! Síii! Go! Ha, ha, ha!